Hola, ¿qué tal? Bienvenido a un nuevo vídeo y hace poquito me llegó una pregunta bastante interesante a mi Instagram. Bueno, una pregunta que además me han hecho muchas veces y que me parece complicada de responder. Pero en este vídeo voy a responder y si alguien me pregunta, pues se la paso, ¿de acuerdo? Le paso este vídeo, ¿no? Me han preguntado mucho que ¿cuándo soy senior en programación? ¿Cuándo sé que lo soy? ¿Cómo sé que ya lo soy? ¿En todas las empresas ya lo soy? ¿Qué implica todo esto? ¿Y qué implica todo esto de ser senior? Básicamente la pregunta básica es ¿cómo sé y cuándo sé que soy un desarrollador senior? ¿Vale? Pues yo te voy a decir una cosa desde mi experiencia. Llevo ya un montonazo de años en el sector. Muchos años. Aunque me vea joven, llevo muchos años. Así que suscríbete, activa la campanita de notificaciones, quédate el vídeo completo porque te voy a responder a todas las dudas que tienes con respecto a esto. Y si quieres aprender desarrollo web, te dejo por aquí abajo varios cursos de desarrollo web con todas las tecnologías más importantes para que te apuntes, para que los revises y puedas aprender lenguajes y frameworks súper demandados en el mercado laboral. Ojo, están rebajados al máximo durante 3-4 días. Así que yo de ti aprovecharía antes de que subieran de precio. Luego no me vaya a Instagram llorando diciéndome, no, es que ahora valen 15 pagos o valen 20 tal. Ya no podría ayudarte. Ahora valen 10. Ahora es el momento de que te apuntes. Todos los cursos en la descripción ordenados. Bien, pues ¿cuándo sé que soy senior? Pues mi respuesta después de llevar tantos años de haber tratado con un montón de gente es que no hay un momento en el cual tú lo sepas. No hay un momento. O sea, no hay un momento en el cual tú digas, vale, ahora soy senior. No lo hay. Ni siquiera tú lo vas a sentir. No lo vas a sentir nunca. Nunca vas a sentir que eres senior ni polla en mi nave. Nunca. De hecho, autoproclamarse senior es algo que me genera un poco de rechazo por parte del que lo hace. Porque es como que mira que ego tengo que yo soy senior. Yo soy alguien importante. Yo soy tal. Es algo difícil de saber uno mismo para autoproclamarte senior, ¿vale? Es algo complicado. Y me parece un poco también de tener el ego alto y diciendo no, yo soy senior o tal. O incluso un poco presuntuoso decirlo o escribirlo en algún sitio que lo eres. Es difícil. Tienes que llevar muchísimo tiempo y tener un cargo de mucha importancia y de mucha responsabilidad para poder decirlo. Yo no me puedo decir a mí mismo que soy senior. Yo no lo sé. Yo no sé si soy senior, la verdad. No tengo ni idea si lo soy. Porque a lo mejor en mi empresa, ahora mismo, sí lo soy. Y en X proyectos sí lo soy. Y con X lenguaje. Pero a lo mejor me cambian de proyecto y de lenguaje y ya no lo soy. O me cambian de empresa y ya no lo soy y tengo que empezar de cero. No lo sé. Es complicado, ¿sabes? Si es por años, sí. Si es por años, sí me puedo llamar senior. Pero es que tampoco los años hacen el seniority. Hacen la responsabilidad. Muchas cosas. Entonces, no te puedo decir ahora mismo si yo soy senior. Porque me cuesta autoproclamarme algo a mí mismo. Me cuesta autoproclamarme mejor de lo que sea. Me cuesta autoproclamarme algo así. Porque es complicado. Es algo subjetivo. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Entonces, tú puedes ser que en una empresa puedas llegar a ser senior. Porque ya llevas mucho tiempo ahí. Llevas mucha responsabilidad. Tienes ciertos proyectos que dominas bastante. Y en otra entras nuevo y no lo eres. Y empiezas de cero. Empiezas con que otro te manda a ti. Y empiezas con que eres el más bajo. Y empiezas como un eslabón más dentro de un proyecto grande. ¿Vale? Entonces, es algo relativo. En cada empresa funciona de una manera también los niveles de seniority y tal. En una empresa, sí, con el nivel que yo tengo ahora podría ser senior. Pero es que en otras podría ser un junior total. O sea, y depende de la tecnología y del proyecto. A eso me vengo a referir. Que no hay una cifra. Que no hay un momento. Que no hay algo binario que yo te pueda decir. Ahora sí y ahora no. Es complicado de decir. Es complicado porque implica años. Implica experiencia. Implica práctica. Implica un montón de cosas. Entonces, no te lo puedo decir. Lo que sí te puedo decir es que al ser senior, eso se refleja en tu salario. Y se refleja también en tu nivel de responsabilidad. Cuando tú veas que cobras bastante. ¿De acuerdo? Cuando tú veas que tienes una responsabilidad alta. Cuando veas que diriges cierto equipo. O que eres de los que manda o que toma decisiones dentro de un equipo de programadores. Entonces, tú ya te puedes decir o ya puedes sentir o ya puedes creer que eres senior. Pero hasta entonces no. Porque al final, tú no puedes llamar senior a un tío que cobra mil euros. No puede ser. No puede ser. Me acuerdo de una anécdota de un compañero que tenía. Me acuerdo de una vez, tío, que fue súper gracioso. Que dice, me llega y me dice, no, es que he tenido tal reunión y me han echado la bronca. Y me han dicho que soy senior. Y cobro mil doscientos euros. O mil trescientos, no me acuerdo. Poco, poco. Para lo que le estaban diciendo, ¿no? Estaban diciendo, no, que tú ya eres senior. No puedes dejar un bug así, no sé qué. O no puedes equivocarte en tal cosa. Eres senior, tal. Y entonces, cuando salió y se puso a hablar conmigo, me dice, ¿desde cuándo soy senior? Y ¿desde cuándo tengo el sueldo de un senior? Entonces, por eso, un senior no puede cobrar poco. Un senior ya tiene un salario importante con respecto a su ciudad y con respecto al resto de características que influyen al sueldo, ¿no? Y además, también tiene una responsabilidad más grande que un programador que está haciendo tareas dentro de un proyecto grande, ¿no? O dentro de un proyecto en concreto. La responsabilidad más grande siempre la tiene un senior, ¿no? También puedes detectar que eres senior cuando tienes un nivel de autonomía muy grande. No es autonomía de batería, ni autonomía de nada. Simplemente que no necesitas casi ningún tipo de ayuda por parte de nadie. Que diriges a la gente, que eres muy rápido y resolutivo, ¿de acuerdo? Y eres muy eficaz, ¿de acuerdo? Eres muy eficaz programando por encima de muchos otros compañeros. Eso te delata como senior también. Pero estos son características, detalles, tal, que muchas veces es difícil tú mismo identificártelo a ti mismo, ¿sabes? Es complicado. Y luego también, por ejemplo, lo que te he dicho. Si tienes una capacidad de dirigir, de ayudar al resto del equipo, más novato. Si diriges cierto equipo, ya eso indica que eres senior. Y a lo mejor si te están pagando lo mismo que antes, puedes exigir, conforme vayas subiendo en tu responsabilidad, puedes exigir más sueldo. Eso es así. Si quieres más trabajo, más sueldo. Eso es así. Pero es que en realidad no hay mucho más. No hay mucho más que te pueda decir. No hay mucho más. Es que no hay mucho más. No te puedo decir ni un tiempo, ni una clave que lo indique, ni nada más allá de lo que te he comentado, la verdad. Pero ojo, pero ojo. Lo que sí te digo es que un junior en Facebook o en una empresa fan puede ser un senior en tu consultora de Murcia, de Málaga, de Fuenjirola, de donde sea. ¿Sabes lo que te digo? De Valencia, un junior de una empresa grande estadounidense puede ser un senior top ultravalorado en una empresa de majalahonda. ¿Entiendes lo que te digo? En una empresa de Sevilla, coge a un tío junior, el más junior de Facebook, de Google, de Netflix, lo pones ahí, en Sevilla, en una empresa pequeña, en una consultora, en una startup de Sevilla, y ese tío es el más genio de esa empresa. Es el senior con ultra seniority plus más 2000. ¿Entiendes lo que te digo? Pero en Facebook es junior. Por eso te digo que esto es relativo. Depende de la empresa, depende de la consultora, depende de tu experiencia, de tu año de experiencia, de tu responsabilidad, de tu bagaje profesional. Es que depende de tantas cosas, tío, de tus conocimientos realmente efectivos, ¿no? Depende de mucho, lo que sí que es verdad que no tiene nada que ver si tienes carrera o no, porque yo he conocido a muchos seniors y gente que dirige equipo y de todo, y managers y de todo, que no tienen carrera sacada. Eso te lo puedo asegurar, pero sí te puedo decir que un junior en cierto sitio puede ser un senior en cierto otro sitio. Y también te puedo decir que tengas paciencia porque con los años conseguirás ser senior. Lo que pasa es que la gente quiere tener los beneficios de un senior, que es decir, mejor trabajo, mejor condiciones laborales, mejor sueldo, sin querer pasar por el proceso de convertirse en senior y pasar las putas para llegar a serlo. Eso es lo que pasa, ¿no? Pero con los años lo será, así que tranquilo. Y nada, esto es lo que te quería comentar. Si quieres aprender a programar, te dejo todos mis cursos aquí abajo en la descripción del vídeo para que te apuntes y aprendas conmigo. Y de hecho están ahora rebajaditos, así que apúntate, tienes soporte, ayuda a los estudiantes, certificados al finalizar cada curso. Es increíble, un foro increíble dentro de cada curso, de decenas y decenas de horas de contenido espectacular para aprender desarrollo web conmigo. Y con todo mi cariño está hecho además para que te ayudes, ¿no? Y nada, te dejaré también en la descripción del vídeo un hosting muy bueno que recomiendo yo para poner páginas web en internet, para publicar tu sitio web tuyo o de un cliente. Te lo dejaré también por ahí. Y nada más, nos vemos en el siguiente vídeo. Espero que te haya ayudado este. Chao.